¡Viene Cacique! ¡Tira! ¡Reyes! 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 ¡El Cacique! ¡Mano a mano! ¡Tiró abajo! ¡Y yervo Reyes! ¡Voló contra el palo! ¡Mandó la pelota al córner! ¡Tiro de esquina para Nubio! ¡El Cacique! ¡Bien Cacique! ¡Que cuerpeó a Tealde! ¡A un zaguero rudo! ¡Le ganó la posición! ¡Le pegó muy bien! ¡Abajo contra el palo izquierdo! ¡Estuvo muy atento el arquero deportivo Maldonado! ¡Estuvo el primero! ¡América! ¡América con Ámsterdam! ¡Va a venir! ¡Va a levantar el ojito! ¡Nicolás Rodríguez! ¡Con pierna derecha! ¡Va a poner la pelota dentro del área! ¡Se viene! ¡Es un buen momento! ¡18 con 50! ¡Le va a pegar Nicolás! ¡Viene el centro de Nicolás! ¡Pasado del segundo palo! ¡Afuera del área de las palas! ¡Leandro! ¡Tira! ¡Arrebata! ¡Al palo! ¡Sigue el Cacique! ¡Tira! ¡Dol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Emanuele! ¡Gol! ¡Emanuele! 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 ¡Gol! justitos para definir, de vivo metiéndose en el área, Emanuel Hernández, señoras y señores notable, definiendo, como que si fuese un 9, como si fuese Diego Perrones, así definió, y en 19 con 50 Tarubio gana 1-0 Otra vez el laboratorio de Fossati el tiro de esquina afuera del área, cuando todos esperaban la pelota del centro al área, otra vez para afuera para que ingresara Leandro Sosa que primero se hizo visera con su mano porque las luces del estadio lo estaban encandilando se acomodó, le pegó de zurda dio en el vertical izquierdo del arquero Reyes, y entró Hernández, podría haber sido el cacique, podría haber sido Rea porque entraban varios de Tarubio a tomar el rebote, y marcar la apertura, en menos de 20 minutos, estamos ganando y dando cátedra, porque una jugada de pizarrón hace que Tarubio se ponga en ventaja con ese magistral tiro de esquina del ojito que agarra afuera del área, Leandro la sorpresa quedaron muertos, estáticos todos los defensas del Deportivo Maldonado, y entró con un malón Danubio, eran 3, 4 camisetas franjeadas Hernández, el toquecito final para la apertura, es justo por lo que hizo Danubio gana la franja, cana en este 1-0 ¡Vamos Danubio, todavía! ¡Ay, Alvarito! ¡Ay, Alvarito! Con una sorpresa no lo único nada más que estalló la tribuna alegría total en la tribuna de Danubio Señoras y señores 21 minutos estamos ganando 1-0 remata Ángel Gende Deportivo Maldonado mira cómo liga rebota en un jugador de Danubio la pelota se le cambia totalmente la trayectoria el Coco Conde se va afuera dentro del arco la pelota pensé que se iba afuera pero hizo una comba un efecto raro la guinda al rebotar se cuela contra el palo inútil el esfuerzo que hizo Coco que voló no llegó y ahora en 31 con 30 1-1 estamos fuera de contexto totalmente ¿no? un remate de 35 metros de Ángel Rodríguez que se iba afuera con el palo derecho rebota en la cabeza de Rea y se le desvía se mete como lo dijo bien Nicolás hizo una parábola a la pelota una comba y se le mete en el segundo palo a Conde que hizo que fue estéril el esfuerzo que hizo para tratar de sacar esa pelota totalmente fuera de contexto una lástima ¿no? justo decía que nos estaban robando de a poquito la pelota a la mitad de la cancha la estaban manejando pero se estaban encontrando como en esa segunda guerra mundial que había una cortina de hierro esa era la defensa danubiana bueno hubo una grieta pasó la pelota ligaron rebotó es el empate vamos danubio la recuperó de vuelta Deportivo Albenado la tiene Nacho es la última ahora viene para Leandro Sosa llega Leandro la meta en medio ¡NACHO! ¡GOOOOOOL! 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 el chiquitino el chiquitino el chiquitino el chiquitino ¡GOOOOOOL! Sebastián Sebastián Fernández Sebastián Fernández Sebastián Fernández Sebastián Fernández apareció Nacho remató rebotó y apareció con la caña al hombro ¡EL CHIQUITÍIINO! ¡EL CHIQUITÍIINO! Sebastián 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 Fernández el gol en la hora cerra y vamos y así son las cosas del fútbol un tiempo para cada uno en el primer tiempo mejor danubio en el segundo mucho mejor Deportivo Maldonado a tal punto de ayer del Coco Conde la figura del partido y en la última y en la última primero lo tuvo Nacho después Sebastián Fernández para eso lo trajimos y nos paga con el gol de la triunfo en esta segunda presentación y qué importante fue el ingreso de Nacho González que lo reclamábamos la primera que agarró la generó ahí en un metro cuadrado para que Danilo se lleve este compromiso señores en forma increíble no sé si lo merecimos o no pero realmente hay que poner el corazón en el fuego por estos muchachos que se llevan una victoria importantísima de aquí de Maldonado cuando espiraban los cuatro minutos viene el gol de Papelito Fernández que dejó el desnudo el papelón que llora en la defensa del Deportivo Maldonado y pone el 2 a 1 reitero no sé si es justo o no no jugamos bien pero pusimos al que sabe al que nos conduce y acá está el fruto 2 a 1 y a cobrar vamos Danubio todavía señoras y señores a los cuadros grandes así te quiero mi amado Danubio así te quiero señoras y señores ganó Danubio y ya está no me importa más nada cierran mi trabajo han sido todos ustedes más que amables quedan con el comentario del señor Fernando Pérez ¿verdad? ¡Gracias!